¿Cómo limpiar una chaqueta de lino? El lino es un tejido muy especial al ser una fibra natural que requiere cuidados concretos para garantizar que se conserve en perfecto estado. Es la prenda ideal para el verano, fresca, cómoda, flexible y sienta genial, pero requiere atenciones especiales. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Necesitará 1. Jabón para prendas delicadas 2. Lejía 3. Almidón 4. Bolsa para prendas delicada Número 1 Ante todo, para saber cómo limpiar una chaqueta de lino, debe fijarte en la etiqueta de la chaqueta para ver qué indicaciones de lavado argumenta el fabricante. Ya que algunas veces el lino debe lavarse en seco. Si puedes limpiar la chaqueta a máquina, que no sea a temperatura superior a 40 grados, ya que el lino podría encogerse. Y además, es recomendable poner la prenda dentro de una bolsa especial para tejido delicado. Y hacer posible antes de lavar, mira si tu prenda de lino destiñe, poniéndola en contacto con agua. 2. Para limpiar tu chaqueta de lino, usa jabón para prendas delicadas. Así te asegurará de no deteriorar antes de tiempo tu prenda. Si tienes que usar lejía para eliminar algunas manchas complejas en tu chaqueta blanca, hazlo pero enjuaga con rapidez. Aunque el tejido la tolera, no es conveniente dejar que actúe mucho ya que la lejía generalmente deteriora los materiales, especialmente en el caso del lino. 3. Para limpiar una chaqueta de lino, no se recomienda que se use el centrifugado. Lo mejor es que en cuanto acabe la lavadora su ciclo de lavado, saque la chaqueta y mires que no quede ningún resto de jabón. Si es así, enjuaga la prenda bien antes de procederla al secado. 4. Una vez que tu chaqueta de lino esté limpia, para conservar bien su blancura y su aspecto, lo más conveniente es que se seque al aire libre colgándola en una percha para que no se deforme. Si desea planchar tu prenda, mejor que esté húmeda. Consejo, no usar lejía en lino natural o con bordados. El tejido se estropearía. Consejo, no usar lejía en lino natural o con bordados.